Solamente déjame recordarte que este video es patrocinado por BSG LATAM No detenemos cualquier tipo de periférico, desde teclados, mouse, también tenemos aurífonos Y ahorita acabamos de sacar el último control, un control de BSG que es bastante económico y está bastante, bastante bueno Recuerda que en BSG tienes un código de descuento que es BSG Chete Y en cualquier compra te va a dar un 10% de descuento Mandamos a casi toda Latinoamérica, así que mucho, mucho, mucho ojo Recuerden que las personas que hagan su compra y usen mi código Manden un mensaje por Instagram o por Twitter y estaré subiendo su foto en el siguiente video, gracias Hola que tal chicos, como están, espero que estén bastante, bastante bien Yo soy Chete, señores, sean bienvenidos a un nuevo video a este canal Este era un gameplay normal, era un gameplay que les iba a subir una partidita Donde estoy haciendo el solo queue, subiendo de bronce a maestro completamente solo Es una de las partidas que más me gustó porque obtenemos un resultado bastante bueno Hacemos bastante, bastante daño Pero lo que más me gusta de esta partida principalmente es que nos quedamos solos durante toda la partida Y la verdad es que aquí la inteligencia o el tomar las decisiones adecuadas Hizo que pudiéramos sacar esta partida Entonces me gustaría ir explicándoles poco a poco como se fue desarrollando esta partida Que fue lo que hice, como lo fui pensando Ya que había personitas que me van preguntando en el stream Cheto, como lo hago para tomar mejores decisiones Cheto, como lo hago para poder saber que hacer en estas situaciones de peligro Así que voy a intentar tomar estos gameplays que voy a estar sacando durante todo el solo queue hasta maestro Para que pues ustedes puedan aprender a hacer ciertas técnicas o a tomar las mejores decisiones Pues bueno, Stormpoint es un mapa que a mi lo personal me gusta caer aquí en lo que es barómetro ¿Por qué? Porque hay muchísimo loot Y si no llego a encontrar mucho loot o buen loot La verdad es que puedes escapar hacia cualquier zona Entonces barómetro es una de las zonas que más me gusta para caer cuando estoy jugando solo queue Y también porque puedo sacar muchos puntos al inicio En estos rangos como oro, platino o diamante, hasta diamante podría ser Puedes estar jugando 50-50, caer y pues pelear contra la gente y sacar esos puntitos Porque no pasa absolutamente nada, pierdes muy poquitos puntos Bueno, en diamante no tanto, pero aquí en oro y platino puedes estar arriesgando Aquí que pasa, matan a mis dos compañeros Muchos aquí lo que hubieran hecho es vamos a matarlos para ver quiénes ha tocado Y voy y me acerco hacia ellos Obviamente ahí todo es desventaja, no puedes acercarte Porque ellos seguramente ya cambiaron de escudo Y ya tienen muchas más perspectivas Donde te volteen a ver o te escuchen y sean relativamente buenos Te van a derretir Entonces lo que hago es seguir manteniendo la posición Y tomar ángulos Aquí con este ángulo logro bajar a uno Que yo me di cuenta que le estaba disparando una Horizon a la izquierda Entonces mucha gente iría a rematar ese que bajó No vayas a rematar porque recuerda que está su equipo ahí Entonces voy a matar al que a lo mejor el otro, el Revenant ya le había hecho daño Mato a la Horizon que veo que era la última Y por esa sí voy a lutear Y sigo haciéndole daño al equipo del Revenant Y veo que lo levantan, entonces no me desespero Sigo disparando muy bien a mediana o larga distancia Para obviamente yo estar en perspectiva de que si me hacen mucho daño Pues yo me pueda derretir De hecho pasa esto, aquí empiezo a meterles bastante daño a todos Entonces cuando a mí me hacen, me deletean Yo automáticamente cierro la puerta y me muevo de ahí Por eso está la puerta ahí señores Por eso yo empecé a piquear desde esa puerta Para que yo pudiera hacer esto Yo sabía que en algún momento me iban a hacer bastante daño Así que pues me tiro una Q, me voy lejos, me curo, me restablezco otra vez Y regreso otra vez a seguir peleando Ok, sigo a mediana distancia del enfrentamiento Entonces sé que son tres Aquí el Revenant está dañado No se curó ese Revenant, creo que lo acaban de levantar otra vez Lo elimino Y sé que uno aquí en este momento va a ir por el rest Y otro me va a pusher Entonces mi responsabilidad es matar al que me va a pusher Y si puedo tratar de hacerle daño Por eso tiro esa granada por allá Ahí veo que me están pushando ya la Valkyrie por izquierda Era super obvio que iba a pasar esto Ya deleteo la Valkyrie Igual no la remato Me preocupo primero por el que están levantando Para que no vuelva a tener la desventaja Lo elimino Y me acuerdo del banner de mi compañero Así que intento rápidamente por ese banner Obviamente esta es una situación completamente diferente Porque pues hay un banner de por medio No lo logro agarrar Intenté la verdad todo lo que pude hacer No pude hacerlo Esto sonó muy mal Intenté todo lo que pude Pero al final no lo logré Regreso al Engage Acaban de levantar a la Valkyrie Yo le hago mucho daño al BloodCon Voy y los elimino rápidamente Aquí no hay mucho Una vez solo faltaban dos Y pues se van al lobby Aquí me llega otro equipo Aquí donde ya después de que me curé Ya maté a estos muchachos Se llevó a mi último compañero Creo que estaba esperando nada más a que yo me muriera Pero pues obviamente no me morí Y aquí va a llegar otro equipo Hacerme mucho daño Aquí hago un cambio de arma Porque no tengo para nada balas ligeras Así que otra vez Veo que los tres vienen pushando Técnica principal retirada Así que me hago para atrás E intento hacer bastante daño El objetivo de esto es Intentar ya sea hacer ruido Para que venga más gente a pelear contra ellos O también derribar a uno Si logro derribar a uno Hacemos la misma técnica que hicimos hace rato Lo derribamos Tratamos de matarlo Y tratamos de eliminar al que nos va a pushar Mientras el otro revive al otro compañero Aquí la verdad los tres se mantienen bastante juntos De hecho se meten a la casa Así que es una tontería Intentar pusharlos adentro de la casa Intento hacerles mucho daño Rompo a uno De hecho creo que alcanzo a romper a uno Y casi rompo al otro Y veo que de pronto viene otro equipo por atrás Así que me repliego Me curo tantito Ya tenemos escudo rojo Como pueden hacerse cuenta Porque el jugar de esta forma Un poquito hacia atrás Te hace poder sacar Mucho daño Y eso hace también Que puedas tener los escudos evolucionados Mucho más rápido Me acerco otra vez Porque ya están peleando Están peleando a quemarropa Cuando escuchas escopetas O R99 Ahí cerca Es porque están peleando En corto alcance Entonces una vez que las escuches Te lanzas para ver Que kills puede sacar Veo a todos estos Y trato de asegurar el disparo Ahí va corriendo la Great Y trato de dispararle Al último ¿Por qué? Porque seguro la Great de enfrente Ya va tocada igual Entonces ahí entre ellos dos se matan O se tiran a los dos O tiran a uno De uno de los dos se cae Ya saben Entonces ya le hice daño A uno del equipo A uno del primer equipo Y a otro del segundo equipo Aquí veo que siguen peleando Igual aprovecho el momento Adecuado Para poder llevarme A esa Great Que intentaba escapar No logro llevármela Pero pues Le hacemos mucho daño A lo que es Al Fuse Nos llevamos al Fuse Se asoman otra vez por la principal Aquí me dejan muy a toque Pero igual Le meto muy buen daño Un 134 por ahí Me curo Meto la batería Me meto las gringuitas Y ya voy a pushar ¿Por qué? Porque ya quedan dos y dos Quedan dos de un equipo Y dos de otro O creo que dos Creo que quedan dos y uno Ya saben Entonces ya es donde Ya voy a pushar yo Intercambio hay armas Porque no voy a estar peleando Ahí con la Elsa Porque ya no tenía balas Es mucho que están reviviendo Voy para abajo No revivieron a este Así que lo mato Debe haber uno Que debe estar Tocado Que era el Fuse Lo matamos Y falta En pocas palabras La Ash Que es la que se acababa de ir La Ash me la encuentro aquí La matamos Y siempre Estuve jugando en todo el tiempo En este enfrentamiento Con sus cabezas Y al final Que se fue avante Fui yo Queda uno Así que yo pensé Dije este muchacho Va a ir a revivir Revive De hecho vi que estaba Reviviendo Así que me regreso Y espero Porque seguramente Por las cajas Viene una o dos personas Y puedo sacar Más kills La verdad es que ya tengo Mis puntos completos Ya en este punto Ya me puedo ir a la zona A esperar Pero pues soy bien Pinche atascado Ahí me quedo esperando De hecho literalmente A que venga otra persona Viene el Mirage Y antes de dispararle El Mirage Yo me di cuenta Que no viene nadie atrás Así que comienzo a dispararle Y fallo un poquito de balas Nada más lo logro romper Ya con la 99 Le pegamos el 100 Que necesitábamos para matarlo Se va al lobby Y cuando lo elimino Pues me quedo esperando Obviamente solo lo voy a poner En el gameplay Lo voy a cortar Pero me quedo esperando Unos 5 segundos 10 segundos más Para ver si vienen por el banner Muchas personas no lo hacen No llegaron por el banner Así que pues me retiro Voy a la siguiente zona La mitad de la partida Fue correr en la zona Y me estaban haciendo mucho Mucho daño Lo que es la zona Aquí estaban peleando Dos equipos Y es la misma técnica señores Como yo estoy aprovechando El third party Para poder sacar mis kills Logro matar Creo que ese era un Pathfinder Un Revenant No alcanzo a ver Y sigo metiendo daño de lejos Tranquilito Sin problema Aquí los perros Molestándome un poco Tenía uno Y muchas personas Lo que hacen en ese momento Es decir Vamos a rematarlo Vamos a rematarlo No, tranquilo Se calman ahí en la zona Siguen agarrando su spot Una combinación de armas Que casi no uso 301.99 Logré rematar Si yo no me equivoco Al que estaba ahí Entonces No avancé nunca Porque ellos estaban peleando En cualquier momento Se dejan de pelear Nunca les ha pasado Que se dejan de pelear Y en ese momento Te voltean a ver todos Y te atacan Entonces avanzo Ya cuando veo Que un equipo entró Empiezo a meterle Mucho daño a este equipo Para que este equipo No avance por esta puerta principal Esos equipos Un equipo rota con Valkyrie Y otro equipo me deja Ese Mirage Y esas trampas Entonces Esos equipos están adelante Entonces Si yo cruzo ahorita Seguramente me van a voltear a ver Así que yo espero Casi cuando la zona está cerrando Para intentar avanzar Y trato de no hacerles daño Por la espalda Porque Se pueden voltear En cualquier momento Y pues hacerme Entonces trato de agarrar Una posición Donde me estén haciendo Me estén volteando a ver Me puedan ver Yo también los pueda ver Pero si pierden ellos la posición Obviamente van a morir Porque enfrente de ellos Está el equipo contrario Entonces si ellos me vienen a pushar El equipo contrario les va a disparar Entonces estoy utilizando El equipo contrario Como un aliado Por así decirlo Para que me cubra De estos De hecho Aquí me dejan súper tocado La verdad Me tiran granadas Me tiran de todo O sea me hacen ahí Popó estaba fallando Ahí mucho con el Longbow De hecho ya estuve Modificando un poco Mi sensibilidad Porque Estuve He estado fallando Con las miras por tres Aquí el chiste Nada más era dejar Que no se acercaran Que estos muchachos No se acercaran Me pego una granada Salgo volando Yo digo Aquí estoy mortis Me tiran otra Arkstar ahí Como un poquito de zona Y regreso literalmente A nada de vida Entonces aquí lo que tienes que hacer Es aguantar Obviamente puede pasar En la partida Que los muchachos Que están aquí enfrente Te pushen Pero trata tú De mantenerlos a rayo Un poquito Ya me cubro por completo En esta parte de la partida Me doy cuenta Que toda la gente Ya empieza como a avanzar Para pelear Si ya ves Ya tenemos ultis de caustics Ahí Seaplanes de Pathfinder Entonces digo Aquí yo puedo ya Empezar a avanzar un poquito Puedo empezar A tomar otros ángulos Obviamente soy great Puedo retirarme en un momento Que pues yo siento Que hay mucho problema Yo aquí ya tomé una posición safe Que dije bueno Aquí ya estoy dentro de la zona Y tengo cobertura Ya me pongo a analizar Cómo está la zona Obviamente sacando daño De lejitos Logro eliminar A esa loba Que estaba por ahí Nos la llevamos Y me muevo Hacia la parte de adelante Donde ellos van a estar Peleándose Para ver cuántas kills Puedo sacar Y a cuántos Puedo dejar incompleto Entonces Ya ando por toda esta zona Aquí peinándola No me desespero Mantengo toda la calma Del mundo Porque Si yo me desespero Y les digo Me voy a meter ahí En el enfrentamiento Entre dos equipos Yo voy a estar muertísimo Eliminamos a la loba Y hace que hay un equipo Que tiene nada más dos Y otro equipo tiene tres No he estado viendo Muy pendiente la fit Llego Me encuentro Creo que un Pathfinder Aquí Lo deleteo No busco Obviamente aunque lo rompí Y él no me rompió Digo Pero estamos casi Él está como a 60 de vida No busco El enfrentamiento Por eso mismo Porque sabía que iba a llegar Alguien más Y porque tiene el equipo De la izquierda Entonces Aquí pongo mucha atención A la fit Ya tienen un equipo Tirado a los del caustic Ya tienen uno tirado A los del caustic Y yo me voy a encontrar Aquí de frente a uno Aquí me lo encuentro Se pone algo Algo tenso el asunto Solo tengo yo 99 Debo fallar el segundo cargador Después de haber metido todo Él me falla la pique Me lo llevo Pero yo ya vi en la fit Que también mataron A uno de otro equipo Entonces si este está tirado Seguramente solamente queda uno Solamente queda uno De estos muchachos Así que yo agarro Me curo por completo Voy a la caja Agarro otra arma Para ya no estar peleando con Longmo Porque voy contra un solo jugador Entonces ya aquí Lo que hago literalmente Es no arriesgar la partida Intentar que el muchacho Me pusee O tratar de tomar mejor Mejor posición Ahí juego La Zarkstar Bueno aquí es un uno contra uno Que ya no tiene nada de ciencia La verdad Lo importante era Llegar a este uno contra uno Era estar viendo la fit Aquí me hace mucho daño Pero yo sabía que tenía la caja Y así ahora sí hago Que me pusee Vean Y ya lo saco De De como de balance Ya lo dejé súper roto Entonces este estaba todo planeado Para que aunque tu aim No sea tan bueno Como estuve yo Fallando muchas veces aquí Si piensas todas tus jugadas Con cautela Puedes sacar increíbles partidas Y puedes subir de rango solo Obviamente es un rango horito Saqué 4000 de daño En este rango horito Tal es para muchas personas No sea importante Pero yo creo que El como tomamos las decisiones Y el como fuimos avanzando Conforme iba la partida Íbamos tomando las mejores decisiones Creo que fue lo que nos hizo salir Avantes en esta partida Así que Recuerda que siempre La toma de decisiones Es muy importante Es lo más importante Dentro de todo esto Si quieres más videos como este Apoya a este video Deja un comentario aquí abajo Y estaré explicando partidas De mi solo queue Para llegar a master Para que vean poco a poco Como voy pensando Y voy haciendo Pues como un mapa mental De todas las decisiones Que voy tomando Cuídense mucho Los amo a todos Bye Bye